La primera edición de la Feria de Navidad de Ficova ha superado sus expectativas con creces y es que el balance ha sido muy bueno. Los visitantes podían encontrar de todo en los dos pabellones dedicados a esta feria. Gastronomía, ropa, complementos, belleza, viajes, salud, bienestar, ocio... He visto un par de cazadoras, a ver si le conozco a la mujer, le he dejado mirando unos zapatos, a la suegra mirando cremas, así que... Un total de 20.000 visitantes pasaron por esta feria abierta desde el 6 hasta el 9 de diciembre, siendo el sábado el día de mayor afluencia con unos 7.000 asistentes. Además de los contenidos de la feria, parece que el mal tiempo ha ayudado a que acudiera más gente, pero no solo expositores y vendedores, es lo que encontrábamos en esta feria de Navidad. También había una parte de ocio en la que se podía descansar y dejar que los niños disfrutasen a su aire. Ha sido la primera, pero no la última. Según Mónica Alday, una de las organizadoras del evento, ha sido una experiencia tan positiva que el año que viene volverá y lo hará con más metros cuadrados.